Ediciones Ecaresur presenta Miremos y veamos Visita guiada por las imágenes de un libro Mi opinión sobre las ardillas Un cuento de Alejandro Zambra con ilustraciones de Gabriela Lyon ¿Quién es este niño simpático que nos mira con una ardilla en el hombro? Es el protagonista de esta historia y a lo largo del libro nos hablará de sus preocupaciones Pero antes de que diga la primera palabra ya las imágenes nos habrán contado muchas cosas y al pasar las páginas veremos en las imágenes una historia diferente a la que cuentan las palabras cercana pero distinta Veamos La historia sucede en un parque que tiene una entrada monumental es el parque de Chapultepec en Ciudad de México Aquí está el niño de la portada Ahora lo vemos de espaldas entrando al parque de la mano de su padre Si miramos con atención al lado de uno de los leones hay una niña ¿Quién será? ¿Volverá a aparecer? Sí, allí está sobre la rama de un árbol parece ser una niña a la que le gusta encaramarse y también parece que está siguiendo al niño y a su padre Miren qué espectacular imagen de uno de los hermosos sitios del parque la fuente de la templanza El niño va sobre los hombros de su padre ¿Lo ven? ¿Y dónde está la niña? La descubrieron parece que todavía nos va siguiendo Por fin ella se acerca nos vemos desde arriba saludándose En primer plano tenemos un par de cariñosas ardillas y justamente el niño dice en este momento que su padre les tiene miedo a las ardillas son sus primeras palabras Mientras el niño divaga sobre los miedos y las ardillas las imágenes mostrarán cómo juegan el niño y la niña cómo van y vienen dentro del gran parque Las imágenes aluden a las palabras pero no las replican van contando su propia historia y como hemos observado las imágenes han agregado a un personaje la niña Ella es la contraparte del protagonista pero nunca es nombrada Volvamos al texto El niño dice que aunque su padre asegure que no les teme a las ardillas él sabe que es así porque cuando alguna se acerca su padre le aprieta la mano ¿Y qué vemos? Vemos a los niños trotando tras las ardillas y al padre mirando con recelo hacia arriba como si le fuera a caer una ardilla en la cabeza El niño dice que no sabe por qué su padre teme a las ardillas piensa que tal vez se deba a que nació en un país donde no existen Le cuesta imaginar un parque sin ardillas ¿Y qué vemos? Un árbol tomado por una gran familia de ardillas una madre con sus crías recién nacidas tres pequeñas asomando sus cabezas desde un hueco otras correteando por el tronco Digamos que sería un espectáculo espectacular para el padre y en cambio los niños parecen saludarlas y llamarlas desde abajo No es que su padre sea miedoso dice el niño no le teme a la oscuridad ni a los relámpagos ni a los truenos La imagen nos muestra una dramática tormenta que azota el castillo de Chapultepec mientras una ardilla contempla los rayos que quiebran el cielo nocturno Pero al niño sí le gustan las ardillas son rápidas son curiosas son tragonas nos dice son hermosas me gustan sus peinados sus colores Y a la niña por supuesto también le gustan Tanto es así que se han convertido en los niños ardillas que pasean por el parque Chapultepec Mientras tanto el padre se ha quedado dormido leyendo cerca de la monumental fuente de Nezahualcóyotl El ruido del agua lo ha arrollado No sabe que una ardilla y que también los niños ardilla se acercan Al padre no le gusta que las ardillas lo miren a los ojos ¡Qué susto! Casi se ha caído del banco Esto ha sido divertido Todo esto nos lo cuentan las imágenes En el texto leemos que la opinión del niño sobre las ardillas es muy diferente a la de su padre A él le gustan y las defiende Entre risas la tarde y el paseo han llegado a su fin Los niños quieren quedarse pero es hora de partir El niño se despide ¡Ay! ¡Qué pena! Así llegamos al final del libro con el niño deseando que a su padre se le pase el miedo a las ardillas mientras la imagen nos muestra otra vez la entrada del parque Ahí va el niño y su padre regresando a casa ¿Y la niña dónde está? ¿La ven? Seguro vuelven a encontrarse en la próxima visita al parque Qué curioso libro hemos revisado Dos lenguajes se han puesto en juego Dos historias se han desplegado en contrapunto ¡Gracias!